Omar Chaparro brilló por su ausencia en la boda de su primogénita Paulina, que nos contó en nuestro martes de TV Notas que le dolió mucho que el actor se perdiera este gran momento para ella. Omar tuvo a Paulina con Verónica Núñez, quien fue su novia en su juventud. Su mamá sí estuvo presente y fue quien la entregó en el altar junto a su abuelito Héctor Núñez, quien siempre ha sido como un padre para ella. Omar no asistió porque ella decidió no invitarlo, debido a que hace unos meses dejaron de hablarse y están distanciados, aunque él sí supo que daría este paso en su vida y le mandó un mensaje en redes sociales. Pascal Nado, atleta que alcanzó la fama en el reality Hexatlón México, dio de qué hablar esta semana, luego de revelar que intimó durante el reality de TV Azteca. La confesión la hizo en el programa de La Resolana con el Capi Pérez, cuando se sometió a la prueba del polígrafo, mientras era cuestionado sobre diferentes momentos que vivió en Hexatlón, como si había tenido relaciones o si se había enamorado, y aunque él respondió que no, el polígrafo lo delató pues detectó que estaba mintiendo, por lo que la respuesta sería que sí. Ante esto, el atleta no tuvo más que aceptarlo, pero no quiso dar el nombre de la participante con quien sucedió. En la edición 1290 de TV Notas, te contamos que Lety Calderón aprovechó su hospitalización hace unos días donde se sometió a una cirugía de vesícula, para también hacerse unos arreglitos. Una de sus amigas nos reveló que la actriz se animó a hacerse una liposcultura de espalda y se cambió los implantes de seno por unos más grandes. Tras esto, Lety Calderón apareció en redes sociales, dejando ver los resultados de su reciente cirugía estética y las imágenes confirmaron que se ve mejor que nunca, con un look natural. Vaya escándalo que desataron las fuertes revelaciones de Araceli Ordaz, de 27 años, mejor conocida como Gomita, luego de dar a conocer que desde el pasado 3 de septiembre denunció a su padre, Alfred Ordaz, por malos tratos hacia ella y a su madre. Por ello, en nuestro martes de TV Notas, platicamos con un familiar de Gomita y Lapisito, y nos contaron que el señor también es infiel y machista, pues nos contó que Don Alfredo usa el dinero de sus famosos hijos para conquistar a mujeres más jóvenes que él. El familiar de Gomita nos contó que la infidelidad de Don Alfredo fue el detonante del desencuentro que tuvieron. Sin embargo, Freddy, mejor conocido como Lapisito, le está pidiendo a su mamá que perdone a su papá, pues le jura que va a cambiar. El top de TV Notas de hoy es presentado por Parmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctimas de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparacitándolos en cualquier época del año. Parmiver está indicado para el tratamiento de amibiasis intestinal una sola dosis cada seis meses. Una presentación para cada integrante de tu familia. No se use niños menores de dos años. Si persisten las molestias, consulte a su médico. ¡Que viva el amor! Captamos a la conductora y periodista Carolina Rocha y al torero Javier Ocampo muy enamorados al término de un espectáculo de teatro en la Ciudad de México. Aunque tratamos de hablar con el famoso torero, se limitó a decirnos que lo que se ve no se pregunta y que quizá más adelante detallará cómo fue que inició su romance con la conductora. Quienes se casaron este fin de semana por la iglesia fueron la conductora Jean Holguín y el comentarista deportivo Andrés Baca en un jardín de eventos en Cuernavaca, Morelos. La fiesta fue para 150 invitados, entre los que estuvieron sus compañeros del programa Expreso de la Mañana, Esteban Arce, Alonso Cabral, Ana Ordórica, Jimena Cervantes, Ulises de la Torre, entre otros, y echaron la casa por la ventana, pues el DJ dejó de tocar hasta altas horas de la madrugada. Los novios bailaron temas como Viva la Vida, de Coldplay, Marry Me The Train, y ella bailó con su papá, Estarás en mi corazón, de Feel Homeless. Esto fue el Top de TV Notas.